Gracias por creer. Gracias por tu confianza. Gracias por ser turquesa. Y darnos la oportunidad de servirte. A nombre de Nueva Alianza y de todo corazón. No sé tú, pero ya me cansé de las ratas que nos gobiernan. Los del PRI tienen sumido al Estado y a los municipios. Y los del PAN no cantan mal las ranceras. Con estos cabrones vamos de mal en peor. Los candidatos del PRI y del PAN son del... Que no te vuelvan a engañar. Los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra. Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar... Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas. Tomando terreno. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica. En mi recorrido por México tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los... Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió de las cuotas en las escuelas públicas y cumplió de las cuotas en las escuelas públicas y cumplió de las cuotas en las escuelas públicas.